¿Cuánto le vamos a entregar a Hacienda por parte de Pemex? Entre impuestos directos, el DUC, e indirectos, que es el IVA, le vamos a entregar casi 490 mil millones de pesos. Estamos hablando a pesar de la crisis del COVID. ¿Y cuánto vamos a recibir por el proyecto de la refinada de Dos Bocas? 46 mil. Es decir, neto, en el periodo de enero-septiembre, Pemex le aporta al gobierno federal 443 mil millones de pesos.